Música Hola chicas como están? Espero que estén muy bien Y bueno el día de hoy les voy a estar trayendo la reseña de estos dos productos Es la BB Cream de Garniel Aquí dice que es Skin Perfector y es especialmente para piel grasa Y este es el corrector Y bueno pues les voy a contar mi experiencia con estos dos productos La reseña completa Bueno pues vamos a empezar hablando sobre la BB Cream Aquí en el empaque dice que es un perfeccionador de la piel Y este producto es especialmente para piel grasa a mixta Y aquí dice también que es un antibrillo, matifica, reduce poros e imperfecciones Unifica el tono, da hidratación y tiene también protección Y bueno pues la cajita ya no la tengo, ya la deseché Porque tiene más o menos como un año que la tengo, que la compré Pero esta BB Cream la verdad es que tiene años que la estoy utilizando Anteriormente compré la presentación normal Y después cuando se me acabó pues vi esta presentación que era ideal para piel mixta grasa Entonces pues decidí comprarla y probarla A las chicas no les gustan las BB Cream porque pues son de baja cobertura Y no suelen cubrir tanto como una base normal Y también pues la duración pues no es de alta duración Entonces pues para las chicas que trabajan todo el día o salen de casa por varias horas Pues si no es muy recomendable usar BB Cream Pero bueno la verdad es que a mi para diario me gusta utilizarlas Ya que pues no me gusta utilizar siempre base de maquillaje para que mi piel respire Y bueno pues por ese motivo compré la BB Cream Para que los días que no tuviera yo que salir muchas horas pues aplicarla Y bueno pues hablando sobre la cobertura de esta BB Cream La verdad si es un poco baja Pero lo que yo hago para que me cubra un poquito más es aplicarla a puntos Aplico unos cuantos puntos en los pómulos, en la frente, en la nariz y en la barbilla Y la verdad es que pues si me deja una media cobertura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando sobre la consistencia de esta BB Cream Pues si es súper súper líquida Como están viendo en la pantalla también tiene un subtono rosado Pero eso puede componerse Ya aplicándote un polvo con subtono amarillo Bueno pues yo así le mato un poquito el subtono rosado que tiene Porque si es algo notorio No tanto pero si se alcanza a ver Y bueno pues yo le aplico polvo amarillo Un poquito amarillo para que pues cancele un poco el tono rosado que tiene esta BB Cream Yo me aplico un poquito de leche de magnesia Para que me dure un poquito más Y la verdad es que si funciona La leche de magnesia con esta BB Cream Hacen un combo muy padre Y me aguanta alrededor de unas 5 horas más o menos Y obviamente también sellándola con polvo La verdad siento que es una buena duración 5 a 6 horas Obviamente ya después de esas horas pues si te empieza a salir un poquito de brillo en la nariz Y en la frente Esta es una muy buena opción para las chavas Que no les gusta traer tanto maquillaje Pero si la verdad es que si tienes un poquito más de imperfecciones Pues si no te recomiendo estos productos Porque su cobertura es muy muy baja Y bueno chicas pasando a los tonos de esta BB Cream Cuenta con dos tonos nada más Yo tengo el tono medium deep Y esta en light Me gustaría que trajera aunque sea 3 tonos Para que se ampliara un poquito más Para distintos tipos de piel Y bueno pues mi experiencia con ella La verdad a mi me gusta para diario Para ocasiones que no necesito tanto glamour y cobertura Pues me gusta muchísimo La verdad yo cuando no tengo algo tan especial O voy a una salidita rápida Yo me la aplico Este tarrito trae 600 mililitros La verdad es muchísimo producto Y al ser tan líquida bueno pues te alcanza muy bien Para aplicarte con dos pompitas que te pongan La verdad es que te alcanza muy bien Y bueno pues pasando al corrector Aquí en la cajita dice que es anti ojeras y anti bolsas Atenúa los signos de fatiga Alisa las líneas Ilumina la mirada Y también hidrata Tiene casi las mismas especificaciones que la BB Cream Y bueno pues este corrector La verdad es que si No tiene muy muy buena cobertura Y también tiene un subtono naranja Entonces la verdad si el tono está algo pues feo Pero la verdad para diario También es uno de mis favoritos Combinando estos dos productos La verdad a mi me encanta Y pues les digo el tono rosado que tiene El subtono naranja rosado que tiene Se lo mato con un poquito de polvo Y ya si la verdad es que me gusta muchísimo De hecho pues hoy Hoy probé los dos productos Para que ustedes vean como se ve aplicado Aquí en el rostro Que de hecho ya les puse un clip Para que ustedes vean pues como es la aplicación De estos dos productos Y bueno pues el corrector si Tiene un subtono naranja Y es super super líquido Viene en la presentación de rolón Ahora de difuminarlo pues es muy suavecito Pero les digo no tiene tanta cobertura Solamente es como para unificar el tono de tu ojera Pero si no da nada de luz Porque pues tiene un subtono naranjoso Entonces para nada es algo así Que te va a iluminar el área de la ojera Pero les digo la verdad Este es mi experiencia Y bueno pues mi conclusión acerca de estos dos productos La verdad yo se los recomiendo Si tu piel es super super grasa La BB Cream pues si tienes que ponerte un primer O un poquito de leche de magnesia Y sellarla con un polvo amarillo Para que pues le quite ese subtono rosado Que tiene El corrector también chicas Es lo mismo Yo lo sello con su polvito Y la verdad me gusta muchísimo esta combinación Les digo ahorita lo traigo puesto Y la verdad me gusta muchísimo Ustedes juzguen Así es que yo les recomiendo muchísimo Bueno pues espero que les haya gustado este video Contándoles pues mi experiencia con estos dos productos La verdad ya los tengo desde hace tiempo Un poquito más del año Y aún no me los termino Ni la BB Cream Ni el corrector Como solamente lo utilizo en ocasiones Pues donde no voy a hacer nada especial Pues hasta ahorita la verdad me gustan muchísimo Se los recomiendo Y bueno pues eso es todo por este video En verdad espero que les haya gustado No olvides de dejarme un dedito arriba Si te gustó esta reseña En la parte de abajo te dejo mis redes sociales Tengo Instagram y tengo Facebook En la cajita de información te dejo los links Para que vayas y me sigas Y bueno chicas pues no olviden también de activar la campanita Para que les lleguen mis notificaciones De todos los videos que voy a seguir Y bueno chicas pues ahora si nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!